Muy bien, Bob Esponja, agrega un poco más de esa fórmula secreta ¿Qué tal le parece, Don Cangrejo? ¿Así le gusta? Sí, así me gusta que me las hagan, chico, pero... Estas tenazas carnosas quieren más ¿La estás sintiendo? Oh, Dios, puedo sentirla, Don Cangrejo Don Cangrejo está metiendo su tenaza en tu tarro de mermelada, chico Puedes sumar todo lo que tú quieras, Don Cangrejo Oh, yo también quiero Lo necesito, Esponja Tomen todo lo que quieran